Tu eres la ladrona Te me robo el corazón Que yo guardaba para amar a Natu Porque razón sin consulta Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mímame así Tú, porque razón sin consulta Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, mímame, pésame, mímame así Mi corazón es delicado Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mímame así Mi corazón es delicado Cuando una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mímame Mi corazón es delicado ¡Gracias!